Por suerte la lluvia paró, íbamos a arrancar el martes, pero bueno, tuvimos que esperar un poquito más y ya estamos en la pile. Bueno, contanos un poco a ver cómo se va a distribuir los días, los horarios, quiénes son los profes que van a estar trabajando durante el verano. Bueno, días y horarios, martes y jueves, vamos a estar con dos grupos, uno que va a ir de las 10 a las 10.50 y otro que va a ir de las 11 a las 11.50. Este año va a estar dividido por edades, porque no pudimos hacer nivelación como otros años, así que las edades van a ser 7, 8 y 9, que van a estar con la profe Maylen Rossini. 10, 11 y 12 que van a estar conmigo y de 13 a 18 que van a estar con Juan Gisler o con Gustavo Graf. Y después a la 1 de la tarde, martes y jueves, va a haber natación para adultos. Todo con inscripción previa, porque estamos intentando que sea con cupos limitados, para que no se junte mucha gente y bueno, con todos los protocolos que hay. Bueno, hablando justamente de inscripción, ¿en qué días y en qué horario la gente se puede inscribir? Bueno, nosotros estamos acá los martes y los jueves, más o menos a partir de las 9 estamos acá. Si quieren venir en los horarios de las 10 y las 11 no hay problema, de última se les dirá, bueno, si vienen a las 11 y el grupo es de las 10, la otra clase vendrán a las 10. La idea es no dejar a nadie sin la oportunidad de hacer este deporte, ¿sí? Con el año que tuvimos, queremos que la gran mayoría tenga esta oportunidad. Y si no, en el mail de deportes, sí, deportetorkins.gmail.com Y para natación de adultos, pueden inscribirme a mí, que mi número es 155-7406-33, ¿sí? Ahí también me pueden, por natación de adultos, me pueden llamar a mí. Bueno, ¿cuáles son los protocolos que la gente que viene a la escuela de natación hay que respetar y hay que obviamente cumplirlo para cuidarnos entre todos? Mirá, nosotros a los chicos los recibimos en la puerta, ¿sí? La idea es que no entren todos, porque calculá que más o menos por turno habrá 40, 50 chicos. La idea es recibirlos en la puerta, que entren cada uno con su profe. Y después la salida es por la otra puerta, ¿sí? Vamos a hacer como para que no se choquen los grupos. Entran por un lado y salen por el otro. Entrada con barbijo, ¿sí? Que hoy la verdad que los chicos, unos genios, todos con barbijo. Obviamente en el momento de la pile los sacamos, ¿sí? Para hacer la actividad. Ducha previa, ¿sí? Que bueno, eso lo veníamos trabajando ya. Y además lo que hay que intentar es que no utilicen los baños, ¿sí? Por ahí antes se destilaba que salíamos de la pileta, íbamos, nos cambiábamos. Bueno, este año lamentablemente no. Salimos, nos secamos y así nos vamos a casa, ¿sí? Solo utilizar el baño como baño, nada más, ¿sí? No como vestidor. Y eso es el protocolo, ¿sí? Bueno, después no compartir botellas. Pero bueno, eso ya estuvimos todo el año con lo mismo. Así que eso ya lo saben. ¿Las clases de natación tienen algún costo? No, 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 no. Son gratuitas. Son gratuitas. Tanto para chicos como para los adultos. ¿Hasta cuándo se van a estar extendiendo las clases de... Bueno, esto es un día a día también, ¿no? El tema de cómo va avanzando el coronavirus aquí en el distrito. Exactamente, sí. Esto es como vos decís, un día a día se puede haber cambios, puede haber suspensiones. Por el momento yo calculo que hasta mediados de febrero, ¿sí? Nosotros siempre lo hemos extendido más o menos hasta esa fecha. Si nos dejan, va a ser hasta mediados de febrero. Bueno, y acá lo que se pide cuando se vienen a inscribir, ¿es necesario que los chicos vengan acompañados por algún adulto? Sí, sí, sí. Si son menores, sí, sí. Y también acompañados y si los pueden buscar también, ¿sí? Más que nada por una cuestión de cuidados, de protocolos, ¿sí? Que por ahí los chicos salgan y no se queden acá afuera, sino que directamente se vayan a casa. Bueno, es una actividad entonces que por suerte tiene actividad, digamos, este año, como ha pasado el año pasado también. Va a ser distinto, con grupos más reducidos, más profes trabajando tal vez, pero bueno, en definitiva es para cuidarnos entre todos. Exacto, exacto. Sí, la verdad que es una oportunidad muy buena. No sabíamos si se iban a aprender, ¿viste? Si se iban a anotar y la verdad que sí. Han llamado por teléfono, han mandado mail, han mandado mensajes. Entonces, sí, la verdad que no es la organización de otros años, en cuanto a, antes hacíamos dos semanas antes una nivelación. Este año es por grupos, por edades. Igualmente entre nosotros nos hablamos, nos decimos, mira, este no está para estar en la parte bajita, mandámelo a mí, sí, eso es algo interno. Pero bueno, mientras tanto es por edades y la verdad que es una oportunidad bárbara. ¿Y la escuela de natación no solamente funciona acá, funciona en otras partes, digamos, del distrito, o solamente es lo que es aquí en Torquins? No, que yo sepa acá en Torquins, en otros lados debe estar verano ATR, lo que se denomina verano ATR.